Ya, vamos grabando. Bueno, ya están más chicos. Ok, este, Campo Verde tenía 8.50 en el examen, 9.55 es el promedio. Chinga, 9.25 en el examen, 9.74 es el promedio. Cruz, tiene 6 en el examen, 8.85 es el promedio. Fariño, 5.09 en el examen, 8.28 es el promedio. Flores, 8.50 en el examen, 9.54 es el promedio. Malagón, tiene 10 en el examen, 9.86 promedio. Maldonado, 6.84 en el examen, 8.68 en el promedio. Martínez, 2.45 en el examen, 7.49 es el promedio. Montserrat, 5.84 en el examen, 7.51 es el promedio. Montalbán, 4.69 en el examen, 8.15 es el promedio. Palacios Carlos, 9.35 en el examen, 9.23 es el promedio. Rodríguez, 7.25 en el examen, 8.39 es el promedio. San Ginés, 5.84 en el examen, 8.76 es el promedio. Sinche, 6 en el examen, 8.67 es el promedio. Villasís, 9.50 en el examen, 9.63 es el promedio. Y Casa, 9 en el examen, 9.77 es el promedio. Barco, recién entró, mija, 9.50 en el examen, 9.66 promedio. Estudiantes, estaba revisando la prueba de álgebra que ustedes acabaron de hacer. Déjame compartirles pantalla un momento para que sepan que va a haber una variación entre la nota del examen y el promedio. No es mucho, pero sí va a haber una ligera variación. Déjame abrirles una. Ya me esperan un momentito, sí. Es en la cuestión de la división. En el ejercicio de la división, ya les voy a decir dónde va a haber la variante para que ustedes sepan que les va a subir. Cuando el día de mañana se esté haciendo la verificación de nota y usted se da cuenta que le sale 50 puntitos, 0.50 centésimos de más, es por esta situación. Educación cultural, no, examen de quimioterapia de lengua, no, aquí. Por ejemplo, estas son suyas. Voy a abrir la de un estudiante. ¿Sí observan lo que les estoy proyectando? Sí, Miss. Sí, Miss. Me voy a ir con Oliver, por ejemplo. Esta es la prueba de Oliver. Voy al número 2. En el número 2, acá, esto está incorrectísimo. La respuesta era 130. Bueno, este, ya esa no es. Tercera nota, ya esto sí está bien. Cuarta. Aquí, no sé por qué, este era menor que, ¿sí? Este era menor que, y yo le había puesto como que la respuesta era mayor que. Entonces, aquí yo tengo, aquí voy a hacer una calificación manual. Por ejemplo, aquí la plataforma le quitó 0.25. Esos 0.25 yo se los voy a reponer, porque la respuesta sí es, este, la respuesta... ¿Es mayor que? No es mayor que, es menor que, porque este número de acá está hablando de 500 millones, y el de acá es 73 millones. Entonces, pone que este número es menor que. Entonces, yo al colocar la asignación en la respuesta, hubo una equivocación. Por eso es que usted ha puesto correctamente, pero la plataforma le anula 0.25. Entonces, en esta respuesta yo voy, estoy entrando uno por uno, y si yo veo que usted tenía bien, le estoy subiendo el 0.25 que le hace falta. ¿Estamos claros? Ya. Esta no. Es una pregunta. Espere un momento, dígame. ¿Puede repetir la de el mayor que y menor que? Ah, ya. Estaba diciendo yo que, en esta de mayor que, menor que, menor que, mayor que, menor que, aquí 73 millones es menor que 500 mil. Sí. Entonces, este... Ah, no, el amigo es el que contestó mal. Yo sí lo tengo puesto bien, es menor que. ¿Qué? Ah, no, aquí no hay problema. Ah, ya, no, no, está bien. El compañero es el que se equivocó. Ya sabes en qué te equivocaste este. ¿De quién es esta prueba? Oliver. Oliver. A ver, vamos, vamos viendo en el de acá. Veamos este de aquí. Ya. Aquí sí, la respuesta está totalmente incorrecta. Hay, hay otra, espérense. Hay otra. Es en la de las divisiones. Vaya, en estas divisiones, si ustedes se dan cuenta, este, la, la operación está correcta, pero yo siempre les he dicho a ustedes, escuchen un ratito, que cada vez que se separa la centena de la unidad de mil, yo les he pedido que dejen un espacio, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí el compañero no dejó el espacio. Entonces, yo estoy revisando, así me va la plataforma. Yo puse punta. Exacto. Entonces, yo estoy revisando la plataforma y si yo veo que la división está correctamente, pero la anulación es por espacio, yo le estoy haciendo validar ese 0.25. En esta cuestión de la división, sí, por cuestión de espacio. Esta de aquí sí la tiene totalmente mal hecha. Bueno, era ese detalle que les quería dar, indicar que cuando no crea que yo me quedo con la respuesta que me arroja la plataforma, aunque usted no lo crea, yo sí entro examen por examen y cuando veo que hay estos pequeños detallitos, yo sí voy subiendo. Entonces, si el día de mañana usted se da cuenta que, por ejemplo, usted sacó 8.25 y cuando yo le nombre 8.50, acuérdese que esos decimales, esas centésimas que están de más, no es porque la MIS se los está regalando, es porque yo entré a la plataforma y ya lo mejoré. En esa respuesta de la división, su división está correcta. Pero usted, por no dejar el espacio que debía, la plataforma pues le elimina los 25. Yo se los estoy escribiendo manualmente. ¿Estamos claros, chicos? Ya, bueno, por si acaso, decir, ay, no, no, yo sí entro y me tomo la molestia uno por uno, estaré, entra y entra. Por eso que en estos días yo estoy entrando cuando no me tocan, porque yo les abro el examen para que ustedes vean sus errores y vayan con esa conciencia. Ah, no, yo sí me equivoqué y no diga la plataforma, esa plataforma del modo se equivocó, ¿ya? Entonces, para eso son todas esas indicaciones que yo le hago. Bueno, mis chicos, si alcanzan, sí les di la nota a todos, ¿verdad? Aitana, ¿sí escuchaste tu nota? Sí, MIS. ¿Sí la escuchaste? ¿Sí la viste? No te escuché bien. ¿Viste tu nota de geometría, sí o no? Bien, bien, sí. MIS, es que la última división estaba bien, ¿eh? No, la última división, no, yo ya estuve a revisar. Ya bueno. No, bueno chicos, ahora sí, me despido, chao, nos vemos, mañana nos toca examinar. Chao, MIS. Sí, MIS estadística. Bueno, mañana nos vemos con estadística. Esas fracciones, esas potencias, en esas medidas armónicas, en las medias geométricas, en las medias aritméticas, en los medios rangos, vamos, chao. Chao. Chao.